Hola, muy buenas a todos y feliz año. Bueno, una cosa sí que os digo ya como psicólogo clínico para el futuro, ¿vale? Aunque este tema os va a parecer que es bastante sencillo, creo yo, vamos, en comparación con otros temas, en la práctica clínica después os va a resultar de muchísima utilidad, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Pues mirad, porque aparte de que hay trastornos del sueño intrínsecos, es decir, idiopáticos, ¿no? Que se dan sin ninguna, primarios, que se dan sin ninguna otra psicopatología, en muchos trastornos físicos se dan trastornos del sueño, por ejemplo, en trastornos por dolor, en trastornos neuroendocrinos, ahí también hay trastornos, se dan trastornos del sueño. Pero además también en todos los trastornos o prácticamente todos, el resto de trastornos en la psicopatología, en los problemas de ansiedad, en los problemas de depresión, en la psicosis, en el autismo, en el TDAH, en cualquier trastorno de consumos, en toda la psicopatología prácticamente vais a encontrar también trastornos del sueño que además de la psicopatología de base, tendréis que identificar también como trastorno del sueño y tratarlo. O sea, que los trastornos del sueño son como la gripe en invierno o como el COVID este año, o sea, ¿vale? Quiero decir que es de altísima prevalencia. Por lo tanto, ponerle mucha atención y estudiarlo más adelante en el futuro porque además pensad que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Por lo tanto, el sueño es algo que da muchísima calidad de vida porque un problema de sueño no solo dura la noche que no duermes o que duermes mal, es que dura el resto de las 24 horas porque si no duermes bien por la noche, pues al día siguiente estás hecho trizas, ¿no? Y por lo tanto, la calidad de vida baja mucho. Entonces, es un tema clínicamente muy, muy importante, ¿vale? Bueno, me voy a saltar los antecedentes históricos porque, bueno, pues ya os los leeréis, ¿vale? En fin, no tengo nada más que añadir. Esto sí que lo he añadido yo porque quiero que lo sepáis. Hans Berger, este hombre que aparece aquí, que tiene un parecido sospechosísimo con el que fue mi jefe hasta hace, ¿no? Eso ya se ha jubilado, pero no os podéis imaginar, o sea, es que es tan cual. Pues fue el primero que descubrió que en realidad la actividad electroencefalográfica sí que se podía registrar desde el escala, es decir, desde fuera del cuero cabelludo. Porque hasta entonces lo que pensaban era que la actividad eléctrica era de tan baja intensidad que no podía atravesar el cráneo, ¿no? Y este hombre, que era un neurólogo en un hospital alemán, tuvo la desgracia de vivir en la Alemania nazi, pues era un obsesivo y, como mi jefe, por cierto, o sea, era un obsesivo. Y después de terminar su jorrada se tiraba ahí haciendo ensayos en el hospital con sus propios hijos, con él mismo. Y fue el primero que consiguió un registro desde el escala. Entonces sus coetáneos se le chotearon, se le pitorrearon diciéndole que es imposible, que sería un artefacto de la red eléctrica. Bueno, el hombre terminó suicidándose, desconozco los motivos por los que se suicidó, pero bueno, viviendo en Alemania nazi tampoco es muy difícil. Bueno, se suicidó y al cabo de unos años de terminar la Segunda Guerra Mundial y de haber perdido Alemania, pues dos norteamericanos recibieron el premio Nobel de Medicina por lo mismo. Es decir, por registrar, por demostrar que se podía registrar la actividad eléctrica desde fuera del cráneo, ¿no? Desde la piel. Bueno, pero en realidad, ya os digo, el pionero al que se chotearon, como pasa tantas veces en la vida, fue este señor Hans Berler, ¿no? Luego en el 68 ya se establecen las normas del registro polisomnográfico, que son las que se mantienen a día de hoy. Y Demen y Clayman en el 57 también estructuraron la arquitectura del sueño en las cuatro fases de sueño no REM y la fase de sueño REM, tal y como la conocemos ahora. O sea que realmente nos penséis que hemos avanzado tanto, hemos avanzado en el conocimiento de la fisiología, del sueño, de algunas patologías, pero las fases, las fases estuvieron puestas en los años, se pusieron en los años 60, ¿vale? Bueno, aquí os he puesto para que lo conozcáis. Cuando a alguien le mandan hacer un registro de sueño, lo que se estudia son estos parámetros, ¿de acuerdo? El tiempo total de sueño partido por el tiempo de registro es lo que se llama la eficiencia del sueño. Es decir, el número de horas dormido partido por el, o sea, partido por el número de horas que estaba disponible para dormir, ¿de acuerdo? Es la eficiencia del sueño. Luego la latencia del sueño, la del primer REM, la proporción de cada una de las fases, la apnea, la saturación de oxígeno y luego otros elementos que pueden aparecer, ¿no? Arritmias, crisis, grafoelementos anormales, por ejemplo, si apareciesen picos de ondas que sugiriesen a un fenómeno comercial, es decir, de tipo epileptógeno, etc. Pero básicamente este es el estudio, los parámetros que se cuantifican todos ellos, ¿de acuerdo? Bueno, excepto los últimos, que son más cualitativos, ¿no? Pero el resto son todos cuantitativos en el estudio de sueño. Bueno, ¿de qué depende que durmamos? Pues depende de dos cosas fundamentalmente, de lo que se llaman sincronizadores internos y externos. Los externos son los que nos permiten sincronizarnos con el entorno, ¿no? Y son relativamente flexibles, por ejemplo, la disponibilidad de alimento, el ruido, el estilo de vida, el ritmo de trabajo. Ahora hay más de un 30% de la población en la UE que trabaja en horario de turnos o en horario nocturno. Pero naturalmente esa gente tiene el sueño trastornado, o sea, las fases de sueño las tiene alteradas porque cuando toca dormir desde el punto de vista biológico, pues a ellos les toca trabajar, ¿de acuerdo? O sea que en estos momentos la turnicidad es otra causa de trastornos de sueño muy importante. Pero luego uno diría, bueno, pues tú te acostumbras, ¿no?, a dormir de día y ya está. Pues no es tan fácil porque resulta que biológicamente somos animales diurnos, ¿de acuerdo? Y eso, a pesar de que la sociedad ha cambiado mucho, sobre todo en los últimos 150 años, especialmente a partir de la electricidad y de la iluminación, ¿no? Y que ahora podemos trabajar a cualquier hora del día, cosa que antes no ocurría, así mayoritariamente, pues nuestra biología no ha cambiado tan deprisa ni es predecible que el cambio. Bueno, ya lo tenemos, pero a día de hoy desde luego no. Entonces tenemos sincronizadores internos que están básicamente en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿de acuerdo? Este núcleo supraquiasmático regula varias funciones, pero entre ellas regula dos funciones, la producción de melatonina y la regulación de la temperatura corporal. De estos dos elementos, de la melatonina y de la temperatura corporal, depende la entrada en el sueño, la entrada fisiológica en el sueño. Y ahora os voy a explicar por qué. Por eso veréis que muchos registros, muchas agendas de sueño, pues son autorregistros que se despiden a los pacientes en las unidades de sueño, por ejemplo, incluyen la toma de temperatura. Y vosotros diréis, ¿la temperatura para qué, no? Que anote qué ha hecho antes de dormir, qué pensaba cuando estaba en la habitación y no se podía dormir, qué ha hecho, se ha levantado, se ha quedado ahí dando vueltas, poniéndose nervioso, o qué ha hecho, se ha puesto la tele, se ha ido a dormir al sofá, todo eso lo entenderíamos. ¿Y la temperatura por qué? Pues la temperatura por esto, porque la temperatura, vais a ver ahora cómo la caída de la temperatura arrastra al sueño, es decir, lleva detrás al sueño, ¿vale? Mirad, este es un esquema de cómo el núcleo supraquiasmático, que es esta S que aparece ahí en medio, regula lo que os estoy diciendo. Bueno, tenemos arriba dos R que son las dos retinas, ¿de acuerdo? Entonces, la luz incide en las retinas a través del haz retino hipotalámico, porque no solamente del nervio óptico sale al quiasma óptico, sino que también hay un haz, que es este que cruza, ¿no? Que lo veis que cruza, que es el quiasma, sino que también hay un haz que se llama, es decir, una vía nerviosa que se llama árbit retino hipotalámico, que va desde la retina hasta el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, cuando hay luz, es decir, cuando el núcleo supraquiasmático le llega a luz desde la retina, el núcleo supraquiasmático le dice a la glándula pineal, que es esta que está aquí abajo con la P, ¿de acuerdo? Oye, que hay luz, ¿vale? Por lo tanto, es de día, no produzcas melatonina, ¿de acuerdo? Cuando empieza a oscurecer, la retina lo detecta, se lo comunica al núcleo supraquiasmático y entonces el núcleo supraquiasmático le dice a la glándula pineal, oye, que está anocheciendo, prepárate para dormir. Y entonces la glándula pineal, bueno, ¿me entendéis, no? O sea, yo os lo cuento así como si fuera un poco para niños, pero se entiende que la comunicación obviamente es química, electroquímica, pero es este el mensaje, ¿no? Entonces la glándula pineal se pone a producir melatonina, ¿de acuerdo? Es decir, la luz inhibe la producción de melatonina. Por eso un tratamiento importante en los trastornos del sueño es la melatonina, especialmente en los trastornos de la ritmicidad, en los trastornos de los turnos, otros trastornos de la ritmicidad que puede haber también, pero especialmente en los trastornos asociados a los turnos de trabajo, ¿vale? Bueno, se ha entendido el mecanismo este, ¿no? Yo creo que con el gráfico este se entiende, es fácil de entender. Bueno, aquí os he puesto, todos habéis estudiado ya, imagino, en fundamentos biológicos o en psicofisiología, habéis estudiado los dos tipos de sueño, el sueño lento o sueño no REM y el sueño REM, ¿vale? El sueño de los movimientos oculares rápidos. A veces lo ponen como MOR, también en español MOR, en inglés el acrónimo REM. Y sabéis, por ejemplo, que en general todo va más despacio en el sueño lento, la temperatura, la tasa cardíaca, la respiratoria, etcétera, que sabéis también, y esto es importante para algunas patologías, que el tono muscular está reducido en el sueño lento, pero está abolido completamente en el sueño REM, salvo en algunas patologías. ¿De acuerdo? Por eso es importante que esto lo tengáis claro, ¿vale? Para entenderlo algunas patologías, dónde se dan y por qué se dan en cada sitio. Y una cosa que es muy importante que sepáis de cara a vuestra vida aquí como clínicos, o como psicólogos, son los efectos de los tratamientos, de algunos de los tratamientos más comunes en la psicopatología. Mirad, los antidepresivos serotoninérgicos, que aumentan los niveles de serotonina, tienden a aumentar el sueño lento profundo y disminuyen el sueño REM. ¿Por qué? Porque hay algunas vías que parten de los núcleos del RAF hacia la corteza, que son serotoninérgicas y que son inhibitorias, es decir, que son generadoras de sueño lento. Por lo tanto, cuando aumentas los niveles de serotonina, aumenta la cantidad de sueño lento profundo. Por eso, hay una tendencia en los últimos años a utilizar antidepresivos serotoninérgicos en el tratamiento del insomnio, sobre todo del insomnio de mantenimiento, ¿vale? Es decir, del que el paciente se despierta muchas veces por la noche. Entonces, aumentando la cantidad de sueño lento profundo, se disminuyen los despertares. El que se utilicen antidepresivos serotoninérgicos no implica necesariamente que haya una depresión, ¿vale? Implica que lo que se quiere es aumentar la serotonina. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el sueño lento profundo aumenta con los niveles de serotonina. Y en cambio, fijaos, y esto es muy relevante, porque la mayor parte de los pacientes que os lleguen estarán tomando benzodiazepinas casi seguros, vamos, bien para trastornos del sueño, bien para problemas de ansiedad. Entonces, fijaos qué efecto tiene la benzodiazepina en el sueño. Disminuye la profundidad del sueño, es decir, disminuye el sueño lento profundo y aumenta el sueño rey. Es decir, aumenta el sueño con ensueños, digamos, ¿no? El que tiene ensueños más vívidos, más tipo película, ¿no? Más de ahí va yo paseando por el campo y de repente no sé qué, ¿vale? Fijaos que esto es muy importante, porque además las benzodiazepinas tienen tolerancia y dependencia. Generan tolerancia y dependencia. Por lo tanto, la tendencia en los trastornos, en las personas, es a consumir cada vez más benzodiazepinas y porque pierden efecto, ¿no? Porque hacen tolerancia, entonces necesitan más dosis. Pero en cambio, el efecto de eso es que se están cargando, digamos, la profundidad del sueño, la calidad del sueño, ¿vale? ¿Se ha entendido esto? Entonces, os lo digo porque una de las condiciones sine qua non, digamos, para tratar el insomnio persistente en el caso de pacientes que estén tomando benzodiazepinas y sobre todo que tomen hace muchos años es la retirada gradual de la benzodiazepina. Con otras técnicas, por supuesto, pero es que como sigan tomando benzodiazepinas, no van a dormir bien en la vida. Eso hay que tenerlo más o menos claro, ¿de acuerdo? Bueno, ¿se ha entendido esto? ¿Estáis ahí? Vale. Bueno, muy bien. Bueno, y ahora, mira, esto imagino que ya lo habéis visto alguna vez, pero os lo voy a explicar a mi manera, porque yo os voy a ir encajando la psicopatología en algunas de las psicopatologías más comunes en las distintas etapas del sueño. A ver, mirad, el eje horizontal son las horas de ir a dormir, ¿vale? Cada rayita de esas es una hora, ¿vale? Cada una de estas rayitas que aparecen es una hora. En sombreado aparece el sueño lento, que es el sueño no rento, ¿de acuerdo? Que a su vez, como veis, se divide en cuatro etapas. Estadio 1 o fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Ese es el sueño no rento o sueño lento. De estas cuatro fases, las dos primeras es lo que se llama sueño ligero. Y las dos últimas, la 3 y la 4, es lo que se llama sueño profundo. ¿De acuerdo? Y luego, los rectángulos estos que aparecen así a intervalos sin sombrear son las etapas de sueño rento, ¿vale? Entonces, bueno, uno está despierto, ¿vale? Uno está despierto y os habrá pasado, ¿no? Que os vais quedando traspuestos. En el sofá, por ejemplo, tenéis algo en la mano si os cae o el día al lado os dice, hey, que te duermes. Y tú que dices, no, 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 si estoy despierto. Eso os ha pasado, supongo, ¿no? Lo ha pasado a mí, lo ha pasado a todo el mundo. Y el día al lado te dice, sí, ya te veo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues lo que pasa es que el alfa, el ritmo alfa, que es el de vigilia, efectivamente sigue habiendo alfa, por eso hay conciencia de vigilia, pero la mitad del registro ya es ritmo teta. Es decir, ya es un ritmo lento. Por eso los dos tienen razón. Estás medio dormido, medio despierto. Los dos tienen razón. El tono muscular empieza a disminuir también, por eso se te cae lo que tengas en la mano. Hay autores que esta etapa, como hay conciencia de vigilia, hay autores que esta etapa de fase 1 no la consideran sueño. Consideran sueño a partir de la fase 2. Pero bueno, en general se establecen así, en la mayor parte de los autores, establecen cuatro etapas en el sueño lento. Lo que pasa es que los especialistas muy especialistas que debaten sobre cosas ya muy sutiles, pues dicen que la fase 1 en realidad es una fase de transición. Bueno, entonces uno está despierto, empiezas a cabecear, llegas a la fase 1, donde la mitad de la actividad eléctrica ya es ritmo teta, aunque la otra mitad sigue siendo alfa, por lo tanto estás medio despierto, medio dormido, efectivamente, y luego ya sigues profundizando, digamos, en el sueño, efectivamente ya llegas a la fase 2, ya desaparece el ritmo alfa, y aparecen los usos y los complejos K, es decir, que son unos grafoelementos, unas ondas especiales, digamos, que aparecen en el registro electroencefalográfico, que eso significa que estás en la fase 2, ¿vale? Sigues profundizando y llegas a la 3 y a la 4. ¿En la 3 y en la 4 qué pasan? Bueno, pues en la 3 ya desaparece eso que ha aparecido en la 2, que son los complejos K, y que he dicho los complejos K, es que estoy de verdad, estoy de paracetamol hasta las trancas, bueno, lo que acabo de decir, los usos, gracias, de verdad, es que no sabes nada, paracetamol es y acerciste y así de todo que llevo en el cuerpo, y estoy embotada desde hace dos días, gracias. Bueno, y entonces desaparecen los usos y los complejos K, y entonces aumenta el ritmo teta, o sea, prácticamente es todo teta, y aparece ya el ritmo delta. El delta ya es el ritmo electroencefalográfico más lento, que va de 0 a 4 hercios, 0,4, 0,3, según los contores, pero bueno, el más lento de todos, ¿vale? En un porcentaje importante de todo el tramo que estás durmiendo ahí, ¿vale? En el estadio 3 aparece ya ritmo delta, pero en menos porcentaje que en la fase 4, y en la fase 4 aparece todo teta, y un porcentaje de delta más grande que en la fase 3, ¿de acuerdo? Aquí es donde menos tono muscular hay. Y ya veis que estás, al principio estás en esa primera fase de sueño lento, profundo, de fase 4, estás un buen rato, ¿no? Luego, fijaos, vuelves a la 3, vuelves a la 2, ¿veis el cursor para acompañarme? El cursor lo veis vosotros, ¿verdad? Vale, entonces vuelves a la 3, vuelves a la 2, y aparece este primer rectángulo, que es el primer rectángulo, es la primera fase de sueño REM, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa en el sueño REM? Pues pasa todo lo contrario, o sea, de repente la actividad electroencefalográfica va a toda pastilla, o sea, si tú ves el registro de un REM, parece un registro de vigilia, ¿vale? El corazón va muy deprisa, la respiración va muy deprisa, y no solo va muy deprisa, sino que van muy arrítmicas. Fijaos que es muy curioso que, como donde más REM hay es a la madrugada, o sea, pues, es un periodo donde el porcentaje de fallecimientos de personas que están muy en el límite, o sea, que están enfermos terminales o cosas así, se aumentan porcentualmente. ¿Por qué? Porque es un periodo que, cardiológicamente, es de mucho esfuerzo, ¿vale? Entonces, para personas que están en las últimas, pues ya es, en fin, fisiológicamente ya inviable, ¿no? Bueno, entonces, todo va muy deprisa, pero hay pérdida de tono muscular, ¿de acuerdo? Hay pérdida total, o sea, abolición total, ¿vale? En este momento, si te pusieran de pie, pues, te caerías como un pelele. ¿Por qué se cree que finalidad tiene esa pérdida del tono muscular aquí en el REM? Pues, mirad, lo que se cree es que, como en el sueño lento profundo, los sueños, los ensueños, sobre todo en la fase 3 y 4, los ensueños, ¿vale? Son más abstractos, más verbales, y, en cambio, los ensueños durante la fase REM son muy vívidos, muy perceptivos, muy de película, te pasan cosas. El hecho de que no tuviésemos, de que no perdiéramos el tono muscular, lo que haría sería levantarnos y ejecutar el ensueño. De hecho, eso es lo que ocurre en una patología que se llama alteración de la conducta en REM, o REM sin atonía, también se le llama, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que cuando llegan a la fase REM no, siguen teniendo tono muscular y entonces se levantan y ejecutan el ensueño, ¿de acuerdo? A veces con cosas gravísimas para sí mismos, con riesgo grave para ellos o para terceros, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos, desde que hemos empezado a dormir hasta que termina esta primera fase de sueño REM, en los seres humanos han pasado aproximadamente 90 minutos. Es decir, un ciclo de sueño en los seres humanos tiene hora y media, 90 minutos. Los humanos ciclamos cada 90 minutos. Otras especies, por ejemplo, las aves ciclan cada 20 minutos, ¿de acuerdo? O sea que hay patrones de especie, aunque esta arquitectura de REM no REM se repite en otras especies, pero la rapidez con la que se cicla, digamos, es distinta, ¿no? Entonces, en las aves, por ejemplo, es cada 20 minutos, ¿vale? Bueno, ¿qué puede pasar aquí? Pues mirad, hay algunas patologías, les voy a explicar aquí para que ya no os vaya quedando más o menos claro. Hay algunas parasomnias que ocurren aquí. Por ejemplo, las pesadillas ocurren básicamente en el sueño REM, a veces también en el sueño ligero, es decir, en fase 1, fase 2, pero fundamentalmente en el sueño REM. Otras parasomnias como, por ejemplo, los terrores nocturnos o la sombrilotia o el sonambulismo ocurren fundamentalmente en la fase 4. Por ejemplo, el caso de los terrores nocturnos, aunque se llamen terrores, en realidad no tiene nada que ver con el miedo. Es una parasomnia súper común, veintitantos por cien de los niños alrededor de los seis años tienen esta parasomnia, tiene que ver con la maturación también de la estructura, o sea, de la actividad neural. Y entonces, ¿qué les pasa? Pues que están mucho tiempo en el sueño lento profundo porque los niños tienen una arquitectura algo distinta que va evolucionando hacia esta, que es la del adulto, y entonces pasan mucho más tiempo en fase 4, ¿vale? Entonces pasan mucho tiempo en fase 4, en el sueño lento profundo, y donde todo va muy despacio, hemos dicho, ¿no? El corazón va muy despacio, la respiración va muy despacio, todo va muy despacio, y cuando está subida al REM se hace muy deprisa, en realidad, ¿qué pasa? Que tú tienes un organismo que está a ralentir, ¿vale? Que va todo muy despacio, y de repente le pides que se ponga a cien por hora, ¿vale? En el REM, el corazón a correr, la respiración, todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando está subida, se hace muy deprisa, lo que hay es una respuesta vagal, una respuesta del sistema nervioso autónomo. Entonces tú ves al niño, que muchas veces se ha sentado en la cama, está blanco como la copa leche, pero está a reactivo, tú le haces así, lo llamas, con los ojos abiertos, no responde ni se entera, está profundamente dormido, porque está en fase 4, o sea, que no se entera, ni aunque le caiga una bomba tónica, ¿vale? Y cuando ya por fin consigue que todo su sistema se encaje en el REM, pues entonces ya sigue durmiendo tan fresco. Y al día siguiente no recuerda a nada. Es decir, no está soñando, no tiene un ensueño que le dé miedo. Lo que pasa es que se llama terror nocturno porque la apariencia que da es como de que tiene miedo, porque lo ves muy blanco, con los ojos abiertos, a reactivo, que parece que está bloqueado, no está bloqueado, está en fase 4, está oro y perdido, está dormidísimo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues hay que explicarles a los padres que no pasa nada, que lo más normal es que se les pase. Es verdad que en periodos de estrés, etcétera, se agudiza, pero, pero, en fin, os he explicado la fisiología, digamos, no del mecanismo. Bueno, hemos completado un ciclo de REM y seguimos durmiendo, ¿vale? Vamos a por el segundo ciclo. ¿Veis que bajamos directamente a la fase 2? Hay personas que se despiertan cada hora y pico, ¿eso qué quiere decir? En algunos insomnios interviteces, se despiertan cada hora y pico, ¿eso qué quiere decir? Que en vez de ir a la 2, van a la 1, ¿vale? Entonces, ahí se despiertan, ¿de acuerdo? Pero lo normal es ir a la fase 2, fijaos que esta fase 2 ya es un poco más larga que la primera fase 2, ¿de acuerdo? Vamos a la fase 3, vamos a la fase 4 y fijaos que esta segunda fase 4 ya es más corta que la primera fase 4. Lo veis, ¿no? Volvemos a la 3, volvemos a la 2 y esta 2 ya es más larga que la anterior. Segundo ciclo de REM que también es más largo que el primero, ¿vale? Ya lo veis que dura más rato. Volvemos a la 2, vamos a la 3, ya ni siquiera bajamos a la 4, volvemos a la 2 y otro ciclo de REM más largo. Ahí ya, al siguiente ciclo, muchas veces ya se puede producir un despertar espontáneo volviendo a la fase 1, sueño más ligero. Fase 2 ya, ya no hay 3 ni 4, siguiente ciclo de REM. Es decir, el sueño no es homogéneo toda la noche. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos, pero la tendencia es lo primero que hacemos es vamos de cabeza lo más rápido que podemos a sueño lento profundo, ¿vale? Bajamos el picao a fase 3, fase 4, ¿de acuerdo? Ahora, a medida que avanza el sueño, la fase 4 y la 3, es decir, el sueño lento profundo, va disminuyendo y en cambio, ¿qué va aumentando? Pues va aumentando el sueño ligero, es decir, la fase 2 y el sueño REM se ha entendido, ¿vale? Por eso, por ejemplo, los terrores nocturnos abundan en el primer tercio de la noche porque se dan en fase 4 y en cambio, las pesadillas abundan en el último tercio de la noche, ¿por qué? Pues porque abundan en el sueño REM, se dan en el sueño REM, como el sueño REM se acumula preferentemente al final de la noche, es decir, cuando ya llevamos unos cuantos ciclos dormidos, pues es donde más fácil se pueden dar. ¿Se ha entendido cuál es la dinámica? Es que mirad, si tenéis bien clara la arquitectura y tenéis bien claro qué pasa en cada sitio, pues es que luego a la hora de analizar un caso, un paciente que te dice es que yo me despierto cada día y pico, entonces te darás cuenta de que lo que está haciendo es despertarse cada vez que sale de un ciclo o que tiene muy poco sueño lento profundo, entonces que necesitas profundizar en el sueño. Es muy importante que un clínico conozca cuál es el fundamento de lo que hace, ¿de acuerdo? Entonces, si entendéis el sueño es que es mi segunda pasión o a lo mejor la primera, la primera fue el sueño y la segunda las periciales, pero es mi pasión el sueño, entonces os daréis cuenta de que es importantísimo que lo entendáis, ¿vale? Que entendáis la lógica del sueño. Hemos visto la arquitectura del sueño de un adulto joven, ¿de acuerdo? Los niños, como veis aquí, tienen más fase 4, incluso bien avanzadas las horas de dormir, todavía tienen fase 4, ¿vale? Y los ancianos, el problema que tienen los ancianos es que dicen que dicen es que no duermo, no es verdad, no duermen, no es verdad, o sea, lo que duermen es a trozos y superficialmente, pero, a ver, se sientan en el sofá, se duermen, se ponen al sol en un banco, se duermen, los metes en el coche y se duermen, o sea, si tú sumas lo que duermen a lo largo de todo el día, pues, duermen un número de horas, el problema es que la fisiólogos o sea, en fin, vivimos muchos más años de lo que estábamos programados, parece, inicialmente, gracias a la tecnología médica, entonces, la arquitectura del sueño va cambiando con la propia fisiología, entonces, dormir duermen, lo que pasa es que duermen ligeramente, duermen en fase 2, fase 1 y REM, entonces, no tienen la sensación reparadora del sueño lento profundo, ¿de acuerdo? El sueño lento profundo tiene mucho que ver con la reparación fisiológica, con la sensación de descanso físico, por ejemplo, si tú privas a la gente de sueño lento profundo, aumenta, perdón, disminuye mucho la tolerancia al dolor, les duele todo, les duele la espalda, les duele las piernas, todo les duele, físicamente se encuentran fatal, en cambio, parece que el sueño REM tiene muchas funciones, tiene un peso importante como mecanismo de consolidación de la huella de memoria, es decir, en los aprendizajes, parece que durante el sueño REM, digamos que ya hemos visto que además la actividad eléctrica cerebral está disparada, que parece de vigía, si tú la ves así en el registro, ¿no? Pues parece que muchas veces lo que se hace es reactivar sinapsis que se han ido adquiriendo durante un periodo intenso de aprendizaje en el día y entonces consolidar, o sea, se sabe, por ejemplo, que después de un periodo intenso de aprendizaje aumenta el sueño REM, se sabe también que si privas de sueño REM selectivamente a alguien, pues la huella de memoria es menor, o sea, que el sueño REM está claro que tiene funciones importantes en la consolidación de la huella de memoria, ¿vale? Bueno, estos porcentajes de sueño van cambiando a lo largo de la vida, fijaos que a partir de los 20 años más o menos el número de horas total que se duerme es el mismo, pero lo que van variando son los porcentajes, el sueño lento profundo va disminuyendo antes ya de los 20 años, o sea, que con 20 años no os penséis que sois ya muy jóvenes porque ya estáis enriqueciendo, o sea, fijaos como esto no es por animar, o sea, pero fijaos como hasta los 20 años sigue disminuyendo y a partir de ahí ya sigue disminuyendo todavía más acusadamente el sueño lento profundo y en cambio lo que se va a mantener es el sueño REM, ¿de acuerdo? Bueno, Vuela Casal que, en fin, o Alberto de la Universidad de Granada en el texto pues explica los problemas de sueño desde el punto de vista de un análisis por un lado circadiano de cuánto duerme fijaos que eso es muy importante porque si os he dicho la luz incide en que se inhiba la producción de melatonina si la melatonina arrastra al sueño pues imaginaos que los problemas circadianos, ¿no? otro grupo digamos de patologías que él clasifica es cómo duerme factores intrínsecos dónde duerme yo he tenido pacientes de insomnio que han dormido en todas las camas de la casa han cambiado la han leído chorradas por internet o por las revistas de estas de la peluquería y han puesto la cama con unas flechas señalando al norte y no sé qué rollos bueno, unas cosas exóticas totales para conseguir dormir y ya sabéis que como desarrollamos pensamiento supersticioso pues como alguna vez hayan dormido apuntando la flecha bueno, feng shui y lo que no es feng shui o sea de todo, ¿eh? o sea, yo es que de verdad incluso una vez en el dentista estaba ahí con la boca abierta mirando al techo y veo que tenía todo flechas en el techo digo, ¿pero esto qué es? o sea bueno, pues no sé qué rollo me contó ya no volvía al dentista no por las flechas sino porque te recibía con una sonrisa tan grande que a mí me escamaba o sea es que me daba como me parecía impropio me decía este tío que raro es ya no volví pero bueno y luego las conductas ¿no? que hace la persona para dormir yo, fijaos que los factores estos circadianos son muy importantes entonces son tan importantes que os voy a dar este círculo que me parece maravilloso para que entendáis muchos problemas de sueño y para que el día de mañana lo utilicéis no sé por qué no se graba la segunda esfera aquí con vuestros pacientes porque a mí me ha sido muy muy útil mirad esto es un reloj de 24 horas no de 12 ¿vale? las 12 de la noche las 0 horas las 12 de mediodía abajo las 6 de la tarde a la izquierda las 6 de la mañana a la derecha ¿vale? y dentro fijaos está el ciclo de la temperatura corporal ¿vale? el ciclo de la temperatura corporal tiene un ciclo aproximadamente de 12 horas ¿de acuerdo? entonces vamos a partir de las 6 de la tarde aproximadamente sobre las 6 de la tarde un poco más con diferencias individuales ¿no? porque hay gente que es más más vespertina y entonces alcanza la temperatura corporal máxima un poco más tarde o un poco antes ¿vale? bueno pero como promedio vamos a poner las 6 6 y pico de la tarde alcanza donde pone la flecha hacia arriba el circulito rojo alcanza el máximo de la temperatura corporal como ahí está al máximo de la temperatura corporal ahí hay un momento a partir de que está en el máximo de temperatura que la persona no podría dormirse en ese horario ¿vale? que le costaría mucho dormirse sería muy difícil dormirse cuando estás con el máximo de temperatura corporal por eso te dicen si has de hacer deporte y tienes problemas de conciliación del sueño no lo hagas antes de irte a dormir porque te va a sentir la temperatura corporal y aún te va a costar más conciliar el sueño ¿vale? eso es lo que se llama zona de vigilia de la vida ¿vale? pero claro que alcanza el máximo quiere decir que ya a partir de ahí empieza a bajar ¿vale? entonces empieza a bajar empieza a bajar y cuando la temperatura corporal baja por lo menos medio grado entonces acordaos ¿no? de la melatonina gracias a que la melatonina gracias a que la glándula pineal disminuye la temperatura corporal y además está generando melatonina pues entramos en el sueño ¿vale? entonces este quesito naranja que aparece aquí sería un periodo de sueño nocturno normal aproximadamente entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana más o menos lo podéis poner un poco más para aquí un poco más para allá pero esto es un modelo ¿vale? bueno la temperatura sigue bajando sigue bajando sigue bajando y alcanza el mínimo 12 horas después de haber alcanzado el máximo ¿de acuerdo? ese periodo inmediatamente anterior las 3 las 4 las 5 de la mañana es el periodo más peligroso en términos de siniestralidad laboral y en términos de siniestralidad de tráfico ¿por qué? porque en términos relativos claro porque en valores absolutos claro que hay menos gente trabajando y menos gente circulando por carretera pero en valores porcentuales es el periodo que mayor cantidad de accidentes se producen ¿por qué? porque por mucho que tú estés despierto tu temperatura está bajo mínimos ¿vale? y entonces tenemos muchos más problemas de atención tenemos muchas más dificultades a la hora de tomar decisiones nunca discutáis con la pareja a las 3 de la mañana ni a las 4 ni a las 5 esperaos a desayunar ¿vale? y luego Dios dirá pero en un momento no es buen momento para tomar decisiones ¿de acuerdo? bueno entonces la temperatura ha seguido bajando hasta las 5 de la mañana aproximadamente 5 o 6 de la mañana y a partir de ahí empieza a subir ¿de acuerdo? una vez que empieza a subir cuando sube otra vez al menos medio grado es cuando se produce el despertar espontáneo ¿se ha entendido? ¿vale? bueno la temperatura sigue subiendo sigue subiendo y fijaos aquí hay una zona poco antes del mediodía donde también vuelve a ser muy difícil dormirse ¿vale? confiliar el sueño fijaos que esto es muy importante sobre todo de cara yo hago cosas de de pautas de higiene para el sueño en Inditex gente que trabaja turnos en fin horarios nocturnos turnos rarísimos bueno entonces mucha gente sale de trabajar a las 7 de la mañana llega a casa lleva a los niños al colegio compra el pan las hace el gas y cuando vuelve allá a las 10 y pico se quiere dormir y ya no puede ¿por qué no puede? porque se ha metido aquí se ha metido en esta zona de mantenimiento de vigilia que se llama destrogar porque bueno aquí según el autor que descubre digamos cada parámetro le han puesto un nombre pero ¿por qué? pues porque ahí ya la temperatura ha subido mucho entonces ahí o sea ¿eso qué quiere decir? pues que al que salga de trabajar a las 7 de la mañana y quiera dormirse se tiene que ir del trabajo a casa vamos con gafas de bucear escafandra sombrero mexicano burka y zumbando a casa sin que le dé el sol a ser posible y meterse directamente en la cama porque como te pongas a pasear y te dé el sol y te metas en este horario ya no te vas a poder dormir hasta la hora de la siesta ¿vale? es decir hasta un poco más tarde donde la temperatura sigue subiendo y efectivamente fijaos 12 horas después al episodio al episodio principal del sueño que es el sueño nocturno aparece lo que se llama el episodio secundario del sueño de la vida que es la siesta de toda la vida ¿vale? la siesta no nos la inventamos los españoles la siesta es fisiológica ¿vale? por cierto ¿sabéis cuál es el país de Europa que más siesta hace? que aquí unos llevan la fama y otros cargan la lana ¿sabéis? ¿sabéis? ¿estáis ahí? bueno pues Suiza es estadísticamente las últimas estadísticas que yo leí o sea que desde luego no éramos los españoles ¿vale? pero vamos deberíamos ahora la siesta tiene que ser menor de 30 minutos temprana para no quitar sueño nocturno ¿de acuerdo? entonces habéis visto queda claro cuál es la relación entre el sueño la temperatura corporal y en qué momentos es más fácil dormirse y en qué momentos es más difícil dormirse ¿vale? ¿de acuerdo? bueno pues espero que esto sea de mucha utilidad ¿vale? luego también es importante que entendáis esto hay o sea nosotros estamos genéticamente determinados a dormir ¿vale? entonces hay una parte del sueño que depende de cuántas horas hace que no hemos dormido es lo que se llama sueño vigilio dependiente es decir si hace 20 horas que no he dormido pues habrá una parte del sueño que esté que me impulse a dormir ¿no? pero hay otra parte del sueño que es vigilio independiente y que tiene que ver con qué hora es por eso hay gente que te dice bueno yo aunque me levanté muy tarde por la mañana luego cuando llegan las 11 de la noche me quedo frito me quedo dormido ¿vale? bueno en esa persona el componente circadiano pesa más en cambio para la mayoría de personas por ejemplo el hecho de tener el hecho de tener de haberse levantado tarde el domingo por la mañana por ejemplo genera lo que se llama el insomnio del domingo por la noche que es que como hace pocas horas hace menos horas de lo normal que se ha levantado porque se ha levantado tarde y por lo tanto que está en vigilia pues entonces le cuesta mucho conciliar el sueño eso sería la parte que se llamaría de sueño vigilio dependiente ¿de acuerdo? por lo tanto lo mejor es mantener unos horarios regulares luego hay diferencias entre cada uno entre cada uno de las personas hay personas que son más matutinas que en el ciclo de la temperatura corporal en lugar de alcanzar el máximo de temperatura lo alcanzan en lugar de a las 6 de la tarde o las 6 y pico lo alcanzan a las 4 de la tarde y eso ¿qué quiere decir? pues que a las 10 están fritos ya o sea a las 10 ya están dormidos en cambio luego a las 5 de la mañana están despiertos como un pelliquito ¿de acuerdo? es decir que tienen todo girado digamos en el sentido de la izquierda en cambio los vespertinos los búhos tipo búhos se llaman también en la literatura alondra son los matutinos y búhos son los vespertinos son los que ese reloj digamos de temperatura corporal lo arrastrarías a la derecha digamos con eso arrastrarías toda la esfera de fuera es decir todo el sueño también toda la colocación del sueño es decir gente que en lugar de alcanzar el máximo a las 6 de la tarde lo alcanza a las 7 y media o a las 8 y luego claro hasta las 1 a las 2 de la mañana no se iría nunca a dormir porque es cuando más activo está ¿de acuerdo? claro luego al día siguiente pues hasta las 9 tampoco lo llames ¿no? pero si se tiene que levantar para ir a trabajar se levantará muy a duras penas pero al día siguiente no quiere decir que vaya a dormirse antes sino que su activación fisiológica le va a impedir conciliar el sueño antes ¿de acuerdo? bueno aquí os he colocado toda la clasificación de los trastornos del sueño hay trastornos del sueño por insomnio por hipersomnia es decir por parás por insomnio o sea dentro de las disomnias hay insomnio es decir por disminución del número de horas por problemas de conciliación o hipersomnia por un exceso del número de horas ¿vale? luego hay parasomnias es decir fenómenos que ocurren dentro del sueño incluido el trastorno de la conducta en sueño como el que os he mencionado luego hay otros como bueno las pesadillas el sonambulismo la sombidoquia los terrores nocturnos el síndrome de piernas inquietas también que es una patología que necesitan mover las piernas cuando están tumbados o incluso sentados y eso les impide conciliar el sueño y luego os he puesto aquí esto para vuestro estudio posterior cuando tengáis tiempo y os interese la dirección de la Academia Americana de Medicina del Sueño que es el organismo internacional más importante en patología del sueño que ellos hacen esta clasificación no os la ponen en el libro yo os la pongo para cuando vosotros queráis profundizar en esto insomnios problemas relacionados con la respiración desórdenes centrales de hipersomnia alteraciones de los ritmos y del despertar parasomnias y de los movimientos ahí están piernas inquietas mioclonías muchos otros vale bueno hay más de treinta y tantas patologías del sueño o sea que el sueño es un mundo ya os lo digo vale bueno entonces luego ya vienen las distintas las distintas patologías aquí os he puesto los criterios y pues algunos tipos de algunos datos de lo que tenéis en el libro es importante a ver insomnio transitorio tenemos todos alguna vez en la vida quien no ha tenido un problema y no ha dormido esa noche a veces por turnicidad ¿no? se tienen problemas asociados al sueño como hemos dicho en los crónicos por ejemplo bueno no sé por qué la turnicidad pone transitorio porque el que tiene que trabajar a turnos pues tiene que ser así ¿no? tiene que trabajar así o cambiar de trabajo vamos que sepáis que la principal causa de insomnio en el mundo occidental es el abuso de benzodiazepinas para dormir la principal causa de insomnio ¿vale? porque por ese fenómeno que hemos dicho que genera tolerancia y dependencia por eso la tendencia ahora es a cambiar digamos el uso de benzodiazepina por antidepresivos serotoninérgicos para no generar esa dependencia ni esa tolerancia y que además la calidad del sueño sea mayor luego dentro de las hipersomnias están la hipersomnia idiopática es no neurolépticos para el insomnio no a ver los hipnóticos son neurolépticos son antipsicóticos y son depresores mayores del sistema nervioso bueno puede haber algún caso pero no es lo habitual o sea lo habitual es prescribir depende del tipo de insomnio si es un insomnio de inicio asociado a un estresor lo normal es dar una benzodiazepina de vida corta ¿vale? otra cosa es que sea yo que sé un trastorno de la personalidad que sabemos que va a ser un problema crónico y que tiene mucha ansiedad y entonces ahí no te digo que no ¿vale? pero lo normal no es dar neurolépticos que son depresores mayores bien no pasa nada lo que pasará será que la benzodiazepina se la tomará por la tarde y el antidepresivo se lo tomará por la mañana pues sí el que le recetaron el neuroléptico neuroléptico pues no es lo habitual hay cosas que le pusieran una dosis muy bajita pero no es lo habitual porque es un depresor mayor ¿vale? lo habitual es en un insomnio crónico lo habitual es tender a utilizar serotoninérgicos y en insomnios transitorios asociados a un problema puntual tienden a usar benzodiazepinas de vida corta ahora en un insomnio crónico persistente todos los metanálisis que puede revisar que comparan tratamientos farmacológicos con no farmacológicos lo que dicen es que el tratamiento no farmacológico es el tratamiento de elección en el insomnio persistente ¿de acuerdo? o sea que eso es así bueno luego dentro de las hipersomnias la hipersomnia idiopática idiopático quiere decir que no saben por qué o sea eso es lo que dicen llaman los médicos cuando no conocen la causa y luego la que es muy importante también es la narcolepsia ¿vale? perdón no sé qué he hecho un momentito bueno la hipersomnia a ver aquí la narcolepsia en la narcolepsia hay cuatro síntomas que es lo que se llama tetradanarcoleptica que no tienen por qué darse los cuatro a la vez ¿vale? que es la somnolencia idioma excesiva la cataplexia la parálisis del sueño y las alucinaciones hipnagógicas y luego lo que es definitorio es que os acordáis de toda la arquitectura del sueño ¿no? que hemos visto cuando entrábamos en el REM después de pasar por la fase 2 la 3 la 4 volver a la 3 volver a la 2 bueno pues en la narcolepsia entran en el primer REM antes de 15 minutos es decir van derechos al REM ¿de acuerdo? eso es lo que provoca ataques irresistibles del sueño ¿vale? podría estar yo aquí ahora hablando y quedarme dormida si tuviera alcoolipsia ¿vale? en cambio en la hipersomnia idiopática también hay ataques en la hipersomnia idiopática no tiene nada que ver con el REM tiene que ver con una hiper sincronía del sueño lento profundo es decir a fase 3 y 4 y también hay ataques de sueño pero no son irresistibles como en el caso de la de la narcolepsia ¿vale? entonces sobre todo en las en todas las hipersomnias es muy importante eliminar depresoras del sistema nervioso central muchas veces como medicamentos utilizan estimulantes y sobre todo higiene del sueño que consiste en no pasar privación de sueño y programar siestas o sea programar siestas para evitar que el sueño te asalte digamos ¿no? en el caso de la narcolepsia por ejemplo puede ser causa cuando está es muy resistente al tratamiento puede ser causa incluso de privación del derecho al carne de conducir porque claro puede ser un peligro para él y para terceros pues que se duerma conduciendo ¿no? en fin bueno el resto de patologías ya la revisaréis el síndrome de Klein-Levin es otra hipersomnia que se da sobre todo en chicos en varones y que cursa con megafagia e hipersexualidad también ¿vale? irritabilidad y entonces alteran periodos con esos comportamientos de megafagia hipersexualidad irritabilidad e hipersomnia y periodos normales ¿de acuerdo? van alternando y luego el síndrome de Pickwick que se llama así por Carl Dickens por la novela de Dickens que es realmente difícil de diferenciarlo de la apnea del sueño porque en la apnea del sueño lo que tenemos en la apnea obstructiva la mayor parte de las apneas son obstructivas aunque pueden ser también centrales pero la mayoría de ellas tiene que ver con un estrechamiento de la vía respiratoria digamos ¿no? y entonces eso provoca una caída en la saturación de oxígeno que eso a largo plazo puede dar problemas muy severos depresión intracaraneal incluso alteraciones cognitivas incluso problemas cardíacos porque cuando si hay muy poco oxígeno en sangre el corazón bombea más para tratar de cubrir ¿no? entonces los síntomas de la apnea son la apnea que es tú estás durmiendo con alguien y luego oyes que deja de respirar y dices se va a morir se va a morir se va a morir y de repente se arranca con un ronquido tamaño elefante ¿por qué el ronquido? el ronquido o sea la persona cuando está en apnea para para mover el diafragma y poder respirar tiene que hacer un esfuerzo digamos salir a sueño más ligero porque cuando está en sueño muy profundo no puede hacer esa inspiración tan grande porque no tiene tono muscular entonces tiene que salir a sueño más ligero lo que le provoca fragmentación del sueño o sea que a veces se despiertan y además son dolencia diurna ¿por qué son dolencia diurna? pues porque como tiene que estar saliendo a fases de sueño ligero para poder seguir respirando no termina de estar el tipo suficiente en sueño profundo ¿entendéis la lógica? por eso la arquitectura del sueño es tan importante que la que la conozcáis y entonces el ronquido es el ruido que produce el aire cuando pasa a través de una vía que está estrechada que está estrecha ¿no? entonces es lo que suele obstruir la vía que es lo que suele hacer que la vía por donde tiene que entrar el aire esté más estrecha pues todo lo que la inflame ¿no? el alcohol el tabaquismo que la irrita el alcohol porque además es un depresor de la musculatura y por lo tanto sobre todo cuando estás tumbado pues hace que la musculatura esté más aplastada y tengas menos tono la obesidad también ¿por qué? pues porque la grasa no se pone solo en los michelines y en la celulitis también se pone en el resto impregna el resto de los tejidos por lo tanto también también obstruye también estrecha la vía aérea ¿de acuerdo? por eso las primeras pautas para la gente que tiene apnea es fue de alcohol fue de tabaco y adelgazar en caso de que haya obesidad ¿vale? bueno como os decía esto ya os lo miraréis es una el sueño es uno de los primeros problemas bueno y esto las parasomias que ya hemos ido abriendo ya os he ido contando un poco lo de los terrores y todo esto que sepáis que que el sueño es uno de los problemas que más causas de accidentes laborales genera más causas de accidentes de tráfico el sueño y los fármacos para dormir también el consumo de fármacos también está implicado en muchos accidentes de tráfico que el tema de la turnicidad afecta a más de un 30% de la población de la UE y por lo tanto altera su sueño y pues eso que es un tema que estaría muy bien que dominaseis porque el día de mañana lo vais a utilizar con gente que tenga problemas específicos de sueño y con gente que tenga otros problemas que seguro que con gran probabilidad también tienen problemas de sueño ¿vale? bueno pues lo dejamos aquí que son las 7 hoy me he estirado un poco más bueno pues nos vemos la semana que viene ¿de acuerdo? muchas gracias